¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal Friendly. El día de hoy vamos a estar con los bebés en el parque. Los llevamos porque hacía muy bien clima. Aquí está Gian jugando. Aquí está Alicia. Los trajimos porque hacía un rico y fresquecito clima para que pudieran salir a tomar el sol. Están jugando en este trenecito muy divertido. Y ahora se están acostando en como una mini hamaca. Sí, en una hamaca. Frente a las olas de esta fuente. Se quedaron hasta la noche viendo la fuente y el espectáculo. Y vieron como un alien. Y vieron un alien. ¿Podrá ser Watts? ¿Groot? O quizás sea Bebé Yoda. No lo sabremos. Pero bueno. Y también vimos estos zapitos. Los captamos debajo de una luz. Se escondían. Bebé Gian quería jugar con ellos. Pero no, no, no. ¿Sabían que estos pequeños zapitos les gusta el agua? Mucho, mucho. Y parece que estaban debajo de ahí como escondiéndose del agua porque había llovido un poquito, creo. ¿Sí? Sí. Creo que sí. Y... Ahora están jugando en una casita. En un deslizadero. Deslízate, Alicia. Deslízate, Gian. En un deslizadero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y aquí están en la casita. Alicia está en la área de bebés. Divirtiéndose con los juguetes. Miren. Tienen rueditas. Tienen estas también como llantitas que giran. Y vamos a ver dónde está Gian en la casita. Vamos a buscarlo. Aquí está el deslizadero donde ya se deslizaron. Y acá, Gian. Aquí está el bebé Gian. Y los bebés ya llegaron aquí. Están muy cansaditos. Los limpiamos con toallita. Y ya se vinieron a acostar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y compartan con todos sus amigos. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!